Hola, amantes, damas y caballeros, agradezco la gentileza y los elogios del profesor y escritor Ricardo Ayón, a quien no tenía el placer de conocerlo personalmente, y lo interpreto que al no conocernos personalmente, creo que viniendo de él los elogios son un compromiso para seguir superándonos. Seguidamente, a manera de introducción, quisiera contarles que tuvimos justamente hace ya tres meses, en el mes de junio, una visita al BRAE, y ahí tuvimos la suerte de reconocernos, justamente con Ernesto Orey, con Roger Antón, hicimos un encuentro literario en la zona de BRAE, en Quimbiri, San Francisco, y fueron realmente cinco días de una maravillosa experiencia, donde hubo mucho de comunión espiritual, donde hubo un homenaje a los santus, donde además de la Feria del Libro y los recitales que hemos brindado en los colegios, pues nos permitió conocernos más a fondo en lo personal. Me placer compartir la mesa juntamente con tan distinguidos escritores, y agradezco pues el primer término a Willy del Pozo, quien ha tenido bien de apuntar por mí, por mi literatura, por todo lo que yo hago, y creo que eso marca un poco lo que yo ya deseo que se siga haciendo. Bueno, en seguida quisiera contarles un poco a manera de anécdota, antes de entrar al tema del libro mío, que voy a ser yo muy breve, porque yo en realidad, para hablarles así de manera muy improvisada, soy sumamente parco, yo siempre lo he dicho, si ustedes me dijeran qué prefieres, crear un cuento en estos momentos o presentarte ante el público mil veces, diría déjeme solo con la computadora y así me sentiría doblemente feliz. Así que, si en algún momento digo alguna barrabasada, me van a disculpar, porque calidad de orador y de persuasión quizás no la tengo. Sencillamente, dejo que mis escritos sean los mejores elementos persuasivos, según la teoría estructuralista, creo que lo que está escrito es lo que manda, y lo que así se debe interpretar, y más allá de lo que diga el autor, por más flores, por más interpretaciones que quiera darle después de haberlo escrito y de haberlo publicado más aún, ya todo está dicho. Quiero compartir, en primer término, hoy día en la tarde, pues después de ayer, haber soñado que hemos tenido algunas celebraciones con algunos escritores de recibimiento en mi casa, una modesta casa que tengo por allá por el centro, y de una mañana, donde mucho trajín, porque yo todos los días ando escribiendo, después del almuerzo decidí tomar una siesta, y hubo una llamada que yo considero providencial, que era al borde de las seis de la tarde, que me hizo despertar realmente, porque yo cuando escribo puedo escribir en el día, en la noche, o después de medianoche, y a veces no me fijo mucho en los horarios, y así como también cuando duermo puedo dormir en el día, como en la tarde o en la noche, y no me interesa mucho seguir el ritmo cronológico, el horario. Así que esa llamada providencial, pues un escritor que cuando tiene que contar algo, tiene que contar algo interesante y bueno, si no, mejor no contarlo, ¿no? Y creo que esto sí es interesante, y que me llamó nada menos que el director del grupo de teatro Fénix de Ayacucho, y me dice, hemos tenido bien de leer el subray de teatro Las Tres Huamanguinas, y en estos momentos ya estamos comenzando a ensayar, así es que al presidente del gremio de escritores, a quien saludo y al consejo directivo, quien hoy día nos acompaña, y les agradezco por su asistencia, les pido encarecidamente tenerla bien dentro de las programas, que están ya preparando para el próximo encuentro nacional de escritores, que se va a celebrar en el mes de noviembre en Huamanga, y acá hay bastantes escritores que obviamente están cordialmente invitados, Ayacucho es una tierra hospitalaria sumamente generosa y cálida, así es que los esperamos, y los esperan allá los ayacuchanos, porque yo también no solamente me considero ayacuchano, sino me considero de Lima, de Perú, y del mundo entero, estaremos allá compartiendo nuestras actividades, nuestras tareas, algo de nuestros escritos. Seguidamente, quisiera contarles algo de lo que para mí significa a los pies del supay. A los pies del supay quizás es algo que justamente ayer estaba pensando, pero ¿por qué escribo yo y hago una especie de saltos cualitativos? A veces estoy escribiendo de un tema, a veces estoy escribiendo de otro tema, a veces estoy escribiendo desde la visión de, de repente de un delincuente, de repente de una prostituta, de repente de un drogadicto, de una escritora que está en Chile, de repente de niños que están en el África, como hay unos cuentos allá, desde un monumento que está en la quinoa, hasta hablar a las piedras, creo que ese es un poco el sueño que yo tuve, el sueño, ahora que hablamos de sueño y cera, bueno, pero este es un sueño literario, el sueño de no tener límites, la libertad de creadora, de escritora es muy importante, creo que no fijar topes, no debemos fijar hasta acá llego, y es un poco también lo que yo hago, abarco todos los géneros literarios que hay, o si no me los invento como las, hay uno de, un libro que he publicado sobre testimonios, testimonios del mundo, a través de un concurso literario que organizamos desde Australia, y entonces eso, transitar de un género literario a otro, de transitar de un personaje a otro, ciertamente de alguna manera tiene razón don Ricardo Ayón, en considerar un tipo de escritor heterogéneo, y que hace sus saltos, a los pies del Zupay pretende un poco mostrar la visión de lo que es un escritor, tenemos uno, quisiera, al mencionar el título de los cuentos, hablarles quizás un poquito, y acabo esto en dos minutos, Danzantes en la casa del diablo, que es un cuento que nos habla justamente, de los danzantes de tijeras, yo nací en Puccio, Puccio, como ustedes saben, es la capital de la provincia de Lucanas, y Puccio, como toda la zona de Ayacucho, Huancabelica y Huancán, y sobre todo Huancabelica, Ayacucho, y alguna parte de Apurima, son tierras de danzantes de tijeras, emocionado, yo por haber leído y releído algunas veces, la agonía de Rasuñiti y de José María Arguedas, siempre dije, si José María Arguedas ha escrito esto, y es un escritor al que yo debo parte de mi literatura, de joven, ¿por qué no puedo escribir eso? Y fue así que me puse primero a estudiar en la universidad católica, todo lo que es las tradiciones, más ya las había vivido en Huancabelica durante ocho años, cuando yo había estudiado allá en mi tiempo de escolares, y era pues un, de esos niños traviesos, inquietos, que cuando se presentan los danzantes de tijeras en las festividades, sobre todo en las festividades de homenaje a los apus, uno está atrás de ellos, viendo qué hazaña van a realizar. Finalmente, hay otro, hay un cuento, El viaje poeta enamorado, que obviamente trata de mi viaje hacia Australia, la percepción que yo tuve, el cuento que más quizás podrá llamar la atención es, cómo una mujer cuenta su experiencia de casada, y cómo llega finalmente a encontrar la felicidad, contando a la vez su experiencia desde joven, una mujer chilena, es un cuento que a mí me ha permitido justamente recrear desde la visión de esta persona, yo no quisiera extenderme, agradezco a todos por su universidad, escucharme, así que voy a cederle el paso y la palabra al compañero y al escritor Roger A. Bueno, muchas gracias, buenas noches, cuando me presentan como escritor me siento un poco extraño en realidad, no me considero escritor, quiero saludar a todo el público presente, gracias por haber venido, seguramente por los amigos que nos acompañan, más que por quien en este momento se dirige hacia ustedes, quiero saludar a William Pozo, un profesional de la edición, que cumple la cabalidad con los escritores, en mi caso al menos, y quiero dedicar la pequeña conferencia, chacha, en fin, que voy a decir ahora, a Ricardo Ayón, que es un amigo, un maestro, a...